¿Alguna vez se han preguntado exactamente cuánto saben ustedes de South Park? Uno puede estar por ahí recolectando muchos conocimientos de la serie, pero al momento de ponerlas en práctica para una ronda de preguntas, muchísimos se pueden quedar bloqueados. Y personalmente hablando muchas veces, he estado buscando algunos test de preguntas de South Park, pero todas terminan siendo preguntas bastante sencillas. Vamos, que prácticamente las preguntas son del tipo Dime el nombre del personaje del abrigo naranja. Es por eso que he decidido hacer este video que ustedes pueden tomar como un test de preguntas de South Park. Así que les daré tiempo para que vayan por un lápiz o una libreta para que apunten cuántos puntos tienen y aquí en la caja de comentarios me digan cuántas respondieron correctamente y en qué categoría quedaron. Estas preguntas no son de opción múltiple, por lo cual tendrán aproximadamente 5 segundos para pensar su respuesta correcta. Además de que estas preguntas no están ordenadas de la más fácil hasta la más difícil. Suerte a todos. ¿En dónde está ubicado South Park? Respuesta correcta, en Colorado. ¿Cuáles son los tres episodios que se desarrollan en forma simultánea en las primeras temporadas de la serie? Respuesta correcta, la trilogía de la lluvia de estrellas. ¿Cuál es el nombre de la banda de rock cristiano que formó Carman en la séptima temporada? Respuesta correcta, Fe más uno. ¿Cómo se llama el dueño del City Walk? Respuesta correcta, el señor Twan Lu King. ¿Cuál es el episodio en el que debutaron las granjas de Tegridad? Respuesta correcta, Granjas Tegridad, temporada 22, cuarto episodio. ¿Cuál es el nombre que utiliza Butters en el episodio donde debe fingir su muerte? Respuesta correcta, Margarine. ¿Cuál fue la criatura que acabó con Satanás en la temporada 22 de la serie? Respuesta correcta, el hombre oso cerdo. ¿A quién le da regalos el señor Mojón cada Navidad? Respuesta correcta, a las personas que tengan una alta fibra en su dieta. ¿En quién está inspirado el personaje de Randy Marsh? Respuesta correcta, en el padre de Trey Parker en la vida real. ¿Qué es el hombre oso cerdo? ¿De qué está conformado? Respuesta correcta, mitad hombre, mitad oso y mitad cerdo. ¿Cuál es la temporada con menos episodios de South Park? Respuesta correcta, la temporada número 24 con dos episodios. ¿Quién es el verdadero papá de Eddie Carman? Respuesta correcta, Jack Tenorman. Según South Park, ¿cómo es Dios? Respuesta correcta, una marmota. ¿Cuál es el restaurante que apareció en South Park y existe en la vida real? Respuesta correcta, Casa Bonita. ¿Nombre de la trilogía que iba a ser la segunda película de South Park? Respuesta correcta, Imaginacionlandia. ¿Nombre del actor que dio vida al personaje del chef? Respuesta correcta, Ice Tag Heist. ¿Cuál es la temporada con más episodios de South Park? Respuesta correcta, temporada número 2 con 18 episodios. ¿En qué episodio apareció por primera vez el director PC? Respuesta correcta, temporada número 19, episodio número 1. ¿Cómo surgió el ship de Tweak y Craig? Respuesta correcta, desde el episodio Tweak vs. Craig en 1999 por la tercera temporada. ¿Cuál es el nombre del abuelo de Stan Mars? Respuesta correcta, Marvin Marsh. ¿Cuál es la consola favorita de Stan Mars a la que se inclina en la guerra de consolas? Respuesta correcta, el Playstation 4. ¿Según South Park, por qué Jimmy nació inválido? Respuesta correcta, porque sus padres se burlaban de los discapacitados y fueron castigados por Dios. ¿Cuál es el nombre del denominado científico loco de South Park? Respuesta correcta, Dr. Alfonso Mephisto. ¿Cuál fue el episodio de South Park que fue improvisado por falta de ideas para finalizar la temporada número 8? Respuesta correcta, los animalitos del bosque. ¿Por qué Carmen odia a San Francisco? Respuesta correcta, porque ahí comenzó el movimiento hippie. ¿De quién es hermano Jimbo? Respuesta correcta, de Sharon. ¿Cuál es el nombre de la canción icónica en el episodio de Guitar Hero? ¿Cuál es el nombre de la canción icónica en el episodio de Guitar Hero? Respuesta correcta, Kerry on my wayward son de la banda Kansas. ¿Cuál era el nombre de la antigua chofer del autobús de la escuela primaria de South Park? Respuesta correcta, Verónica Crabtree. ¿Cuál fue el primer episodio especial de South Park en la primera temporada? Respuesta correcta, Verónica Crabtree. Respuesta correcta, el episodio de Conjuntivitis Especial de Halloween. ¿Cuál fue la primera criatura mitológica de South Park? Respuesta correcta, Culo Sucio. ¿Cuál era el nombre del interés amoroso de Butters en el episodio de Pasitas? Respuesta correcta, Lexus. ¿Cuál es el mejor episodio rankeado de todo South Park? Respuesta correcta, temporada número 5, Scott Tenorman debe morir. ¿Por qué Ned no tiene un brazo y no puede hablar con facilidad? Respuesta correcta, porque le explotó una granada en la guerra y fumaba mucho. ¿Cuándo se estrenó South Park por primera vez? Respuesta correcta, el décimo tercer día de agosto de 1997. ¿Cuál es la trilogía en la serie que sirvió como la precuela del videojuego de la vara de la verdad? Respuesta correcta, la trilogía del Black Friday de la temporada número 17. ¿Cuál es el número del episodio y la temporada en el que se hizo canon el ship entre Tweak y Craig? Respuesta correcta, temporada número 19, episodio número 6. ¿Cuál es el episodio de South Park que cuenta con una animación al estilo de un anime? Respuesta correcta, temporada número 8, Buenos Tiempos con Armas. ¿Quiénes son las únicas tres personas que han sobrevivido a un ataque directo del hombre oso cerdo? Respuesta correcta, Kyle en Imaginacionlandia, Ned en la temporada 22 y el señor Black en los especiales de Streaming Wars. ¿Quién fue el primer youtuber consolidado que tuvo presencia en South Park? Respuesta correcta, PewDiePie. ¿A partir de qué temporada South Park bajó de un total de 14 episodios por temporada a un total de 10 episodios por la misma? Sin embargo, actualmente se realizan 6 por temporada. Respuesta correcta, temporada número 17. ¿Cuál es el episodio que se encuentra censurado en el país de México por la aparición del expresidente Felipe Calderón? Respuesta correcta, el último de los mexicanos. ¿Cuál es la temporada en la que Butters iba a morir después de haber saltado de la ventana de la escuela primaria de South Park? Respuesta correcta, temporada número 19. ¿Cuál es la temporada que tuvo que ser reescrita de último momento debido al resultado de las elecciones presidenciales del año 2016? Respuesta correcta, temporada número 20. ¿Cuál fue la temporada en la que debutó el personaje de Toallín? Respuesta correcta, temporada número 5. ¿Cuál fue la última temporada en la que apareció el personaje del chef? Respuesta correcta, temporada número 10. ¿Cuál es el nombre de la banda que hizo una aparición especial en el especial de Halloween de la tercera temporada de la serie? Respuesta correcta, la banda Korn. ¿Cuál fue el episodio que causó el baneo de South Park en el país de China? Respuesta correcta, el episodio Band in China, temporada número 23. ¿Quién fue la persona que realmente se cagó en el urinal? Respuesta correcta, Stan Mars y creando toda una conspiración para salir de esta. ¿Quién originalmente sería Mysterion? Respuesta correcta, Clyde Donovan. ¿Cuál es el nombre de la enfermera que aparece en la escuela primaria de South Park? Respuesta correcta, la enfermera Gollum. ¿Cuál fue el episodio en el que debutó el personaje de Jimmy? Respuesta correcta, temporada número 5, pelea de inválidos. ¿Cuál es el nombre del episodio que está dedicado al personaje de Philip Irrup? Respuesta correcta, temporada número 4, Pip Grandes Esperanzas. ¿Cuál es el nombre del pavo que tuvo Timmy en el episodio de Helen Keller? Respuesta correcta, Gabos. ¿Cuál es el episodio que causó una gran polémica en el país de Costa Rica? Respuesta correcta, temporada número 3, Mariposeando con los niños. ¿Cuál fue la cadena televisiva que originalmente contaría con South Park, pero los terminaron rechazando a causa del personaje del señor Mojón? Respuesta correcta, la cadena Fox. ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpretó a la mayoría de los personajes femeninos de South Park hasta su lamentable fallecimiento en 1999? Respuesta correcta, Mary Kay Bergman. ¿Cuál fue el último personaje interpretado por Mary Kay Bergman antes de quitarse la vida días después de la grabación de este episodio? Respuesta correcta, temporada número 3, el personaje de Rebecca. ¿Cuáles son los 5 episodios baneados de la televisión por parte de South Park? Respuesta correcta, super mejores amigos de la quinta temporada, Cartoon Wars parte 1 y parte número 2 de la temporada número 10 y 200 y 201 de la temporada número 14. Sin hacer trampas, díganme cuántos puntos obtuvieron y en qué categoría se lograron posicionar ustedes. Recuerden, de 1 a 15 preguntas, no son fanáticos de South Park, de 16 a 30 son fanáticos de South Park, de 31 a 45 son muy fanáticos de South Park y de 46 a 57 son expertos en South Park. Pero, si obtuvieron las 58 preguntas contestadas correctamente, son un dios en el mundo de South Park. Si alguno de ustedes sintió que las preguntas eran demasiado sencillas, díganme aquí en los comentarios si les gustaría que hiciera una versión para nivel únicamente experto. Esto fue todo por el video de esta semana, no olvides por favor decirme qué te pareció este video, cuántas preguntas contestaste correctamente y en qué categoría te posicionaste. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo, no olvides seguirme en la plataforma de Twitch ya que me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días. Un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de Twitch que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla, así mismo a los miembros de este canal de YouTube. Yo soy David del canal de StupidPunks y nos vemos hasta la próxima. Chao.